Son niños con minusvalías físicas y psíquicas abandonados por sus familias en un centro religioso del norte de Togo. Sus miradas limpias encierran una vida de sufrimiento, el que les toca vivir en uno de los países más pobres de África. Bueno, la idea de la exposición surgió después de mi primer viaje a Togo hace dos años. Carmen y otros compañeros cooperantes captaron con sus cámaras todos estos momentos en un viaje al país. A su llegada pidieron a un grupo de artistas que los convirtieran en pinturas. Todas las obras están en venta, los artistas han donado la obra para la venta y además los artistas profesionales han bajado bastante el precio para que prime la venta porque es una causa benéfica. Entonces un aporte ni de buena de conseguir obras de arte a precio económico. Todos los fondos son para Chambá, la asociación de cooperación internacional formada por sanitarios alicantinos y fundada por Rafael Madrid hace 20 años de la mano de un religioso de la zona. Él me llevó a una zona donde tenía el recogido a todos los niños que las familias no querían, eran niños con problemas físicos y mentales. Y yo cuando vi allí la cantidad de gente que tenía que se arrastraban por el suelo, que no tenían para comer, no tenían ni ropa, o sea, me dio una pena terrible. Me impactó tanto que decidí ayudarlos. En 2012 consiguieron construir una unidad quirúrgica. Cada año operan a más de 100 personas y pasan consulta a unas 5.000. Muy agradecida porque no tienen posibilidad de acudir a un médico durante todo el año. Los pocos médicos que hay para una población de 250 habitantes son unos 4 médicos más o menos. Luego el coste económico que supone el ir ahí a una consulta médica. Estamos con medicamentos, el acceso a los medicamentos ahí es muy complicado porque son muy caros y la satisfacción es muy grande. Con una de las rentas per cápita más bajas de África, Togo es el país más pobre del mundo según un informe de Naciones Unidas. Iniciativas como las de Artistas Solidarios ayudan a llevar salud a lugares como este, donde la sanidad es un bien inalcanzable.